Yo, en ese momento, desde mi posición, mi inocencia, mi formación, dije que exagerado es el comandante Chávez, que palabra tan fuerte está diciendo el comandante Chávez. Pero hoy, en 2024, tenemos que decir que Chávez tenía la razón y maldito sea el Estado sionista de Israel. Ellos lo han demostrado. Lo demuestran en este momento, desde que arrancó...